Una sociedad de iguales no se construye con mezquindades, se construye con grandeza. La actitud política de una ideología constitutiva, de un posicionamiento que tiene por ejercicio obligatorio la aplicación de ideas, requiere siempre, al menos, una primer lealtad, que es la lealtad a las ideas constitutivas que permitan y posibiliten desarrollar y aplicar un proyecto de sociedad. En esa clase de proyectos se incluye una sociedad de iguales, se entiende per se que el trato, a compañeras y a compañeros, merece una norma de convivencia que no vulnere el convencimiento de que sumar a un proyecto personas involucra respetarle sus derechos. Por ende, de más están los copiadores seriales de discursos míos al respecto de cuál es el trato mutuo que se debe tener entre las personas cuando se cree en que lo justo debe estar por encima de lo injusto. Pero no funciona así, todos vimos que no funciona así como lo aplican. Lo aplican desde que sacar ventaja y lo ventajoso debe estar por encima de lo justo, porque lo justo no trae ventajas. Entonces, uno debe vivir en la injusticia por conveniencia de otros, y esos otros hablan de paridad y de pares cuando su actividad hacia la justicia, entendida como derecho humano, no existe en absoluto. Lo cual determina que sus discursos están vacíos de contenido y que sus conductas definen que sus discursos son falsos. Esto no importa si alguna vez cometiste un error en tu vida, ese error va a ser utilizado como ataque ad hominem sin considerar si ese error es un error real o es una emboscada política. Bueno, señores y señoritas y señoras. Entonces, bajo ese pretexto y ese contexto, asumamos que el poder es el poder de tener razón por imponer lo que no es razonable y no tiene razón ante personas que tienen derecho a dejar de ser razonables a fuerza de soportar injusticias.